amigos amigos buena tarde como están una vez más estamos transmitiendo para todos ustedes desde las instalaciones de rg studio guatemala hoy tenemos con nosotros al explorador norteño que viene desde chiquimula para hacer un poco más específicos de chiquimula y pues viene con nosotros a mostrar su talento cómo estás explorador cómo te sentís ya de estar aquí en coban muy contento muy emocionado porque era mi sueño el poder estar acá y pues aquí estamos excelente excelente cuántos años tenés mi brother tengo 27 años 27 años casado soltero me lo reservo excelente excelente bueno el explorador norteño es un buen amigo que ya has grabado verdad explorador si tengo algunas canciones grabado ya ha grabado algunas canciones hemos estado viendo también ahí que tenés composiciones propias verdad entonces el día de hoy yo quisiera que le compartieras a la gente al menos una de tus composiciones y luego de repente algún cover o no sé pero me gustaría que nos deleitarás ahí con alguna canción por favor si tengo esta canción que por cierto es para que dijera una persona que está sufriendo por una persona esto puede ser una mujer puede ser un hombre que dice más o menos así esta canción hace algunos días la escribí no está grabada ojalá y esperamos para poder 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 grabarla también dice más o menos así pasan los días y aún no acepto estar sin ti te haces falta solo tú me haces feliz extraño verte sentirte cerca de mí y que me digas lo que ayer me hizo feliz porque no entiendo que lo nuestro terminó te lo di todo sin ponerte condición eres hermosa de cuerpo entero tu belleza no te interesa no te interesa lo que yo sufro por ti que pasa el tiempo pero no olvides que yo te sigo esperando si no es contigo si no es contigo el amor no quiero nadar he de morirme aferrado a la soledad porque no entiendo que lo nuestro terminó te lo di todo sin ponerte condición eres hermosa de cuerpo entero tu belleza me deslumbra lo tienes todo y en el fondo estás vacía no te interesa lo que yo sufro por ti que pasa el tiempo pero no olvides que aquí a ti sigo esperando si no es contigo del amor no quiero nadar he de morirme aferrado a la soledad excelente excelente entonces mis amigos ahí quedó este tema que es pues una letra de nuestro amigo el explorador norteño explorador cuáles son tus metas cuáles son tus sueños a seguir contanos por favor bueno mi deseo más grande es poder llegar bueno de hecho ya he salido fuera de de guatemala a través de de las redes sociales pero mi deseo es que más personas me conozcan excelente poder alegrar corazones a través de la música porque de eso se trata de poder llevar alegría de poder llevar felicidad de poder llevar tranquilidad a muchos corazones la música para mi es vida la música para mi es algo que me comporta la música para mi es algo especial pues entonces mi deseo más grande es poder atravesar fronteras y que mucha mucha gente de otro lugar me conozca y poder alegrar corazones a través de la música excelente excelente algún tema ya sea tuyo o algún cover que te sepas ahí un poquito más alegre voy a cantarles esta esta canción que es del señor Vicente Fernández para que escuchen ahí que cantamos propias y también cantamos cover o canciones de otros artistas dice más o menos así recuerdo los momentos tan bonitos la noche en que los dos nos conocimos el gusto nos entró por la mirada y del amor un gran derroche hicimos recuerdo que nos fuimos caminando buscando oscuridad como los gatos queríamos alejarnos de la gente y hacer de nuestro encuentro algo muy grato nos estorbo la ropa dejamos que las prendas se cayera la noche estaba fría porque elevaba pero de nuestro amor se hace una hoguera yo me enredé yo me enredé en tus brazos dejamos que las prendas se cayeran la noche estaba fría pero nosotros hicimos del invierno primavera nos estorbó la ropa dejamos que las prendas se cayeran la noche la noche estaba fría porque elevaba pero de nuestro amor se hacía una hoguera yo me enredé en tus brazos dejé que a tu manera me quisieras la noche estaba fría pero nosotros hicimos del invierno primavera muy bien mis amigos entonces ahí quedó la presentación de nuestro buen amigo el explorador norteño les cuento que en estos momentos vamos a dirigirnos hacia el estudio tenemos ya una pista adelantada a la cual se le va a grabar la voz el día de hoy así es que pendiente ya que dentro de un rato vamos a estar transmitiendo pero ya desde las instalaciones desde el estudio ya con la voz lista para grabar de nuestro buen amigo el explorador norteño muchas gracias por haberse conectado con nosotros mis amigos nos vemos el reto con la canción triste navidad 100% original que ustedes la solicitaron pues espero y les guste nos vemos el rato peticiones y les guste y les guste y les guste